Este señor es el señor Schurzenegger, que le había preparado a la señora Patricia Bullrich, cuando quería ser presidenta, todas las leyes estas que ahora en sociedad con el presidente de la República... Y poneme la otra foto, a ver si lo reconozco, el otro. Tic, 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 ¿no lo tenés? Bueno. Pero este señor se enojó. Ahí está, pantalla partida se llama esto. Daer, secretario general de la CGT, Confederación General del Trabajo, Calla Sopardo, con el señor Schurzenegger, se dijeron cosas. Jimena algo de eso sabe. Sí, está bien como lo decís vos, Horacio, se dijeron cosas, porque ¿qué pasó? Schurzenegger, que digamos que es un funcionario de este gobierno, pero no tiene cargo, claro. O sea, es un asesor del presidente, Javier, es el arquitecto, el ideólogo de las reformas que quiere llevar adelante este gobierno, que asume como propias. Y el sábado publicó una nota en el diario Perfil en donde dijo que le llamaba la atención que la CGT, Sturzenegger, que la CGT llamara a un paro tan prontamente y ahí acusó a la central obrera de haber negociado con la dictadura. Hizo una comparación de este gobierno con la dictadura. Dijo, bueno, ¿por qué si negociaron con la dictadura a este gobierno ya le hacen un paro apenas comienza? Bueno, ahí sí, muy contundente, muy agresivo. Entonces, bueno, Héctor Daer fue el que retoma eso, toma el guante y le dice, mira, a nosotros con la dictadura no, porque mi hermano fue secuestrado y torturado. Estamos hablando de Rodolfo Daer, el titular de Sanidad, hermano de Héctor Daer, perdón, de Alimentación Rodolfo Daer, hermano de Héctor Daer, que es de Sanidad, y el titular de la CGT. Entonces, realmente ahí es donde se lo tomó a modo personal y político también. No, pero aparte estoy pensando, ¿sabes que estoy pensando? En los cientos y miles de hombres y mujeres que han desaparecido. Este es el tuit de Daer. Exacto, Daer se enoja, entonces sale a cruzarlo por las redes. Y dice, por ejemplo, ¿lo leemos punto a punto? Dale. Vos a la dictadura la conociste por los diarios, en ese momento jugabas a las figuritas. ¿Y qué más dice Daer? Cruzaste todos los límites, los militares vinieron a mi casa y secuestraron a mi hermano, que aún tienen las marcas de la tortura, los pactos de los que hablas, no son otra cosa que la invención de los reaccionarios como vos, que sueñan con un país de esclavos sometidos a las fuerzas del capital. Y remata diciendo, si tenés valor, rectifica las palabras. Bueno, es que, ¿qué sucede? El enojo que tiene... Es muy fuerte, bueno, es que fue muy fuerte la acusación también. Es una dimensión histórica que hay algunos hechos tan fatales y tan brutales en la Argentina, que decirlo, ¿qué es eso? Bueno, es que lo que no se entendía, algunas fuentes legislativas me decían, no se entiende por qué Sturzenegger sale a atacar a la CGT cuando en las provincias, las regionales de las distintas CGT provinciales, para decirlo sencillo, están organizándose en contra del DNU y en contra de la ley, porque va en contra de los derechos laborales. Y eso va a ejercer presión en los gobernadores, que a su vez tienen diálogo con los senadores, con los diputados y senadores. Entonces, si estás pidiéndole al Congreso que por favor te saque la ley, ¿por qué atacar a la CGT? Exactamente, entonces algunas fuentes legislativas se quejaron de esa intervención del asesor de mi ley. Y a su vez la CGT está en coordinación con las dos CTA para llevar adelante la movilización del 24 de enero, en donde se va a realizar paro nacional con movilización. Esta coordinación ya tuvo una previa en la semana pasada, cuando todas las centrales obreras fueron con movimientos sociales a los tribunales. Entonces, se está formando un bloque sindical que hasta ahora estaba bastante disperso. Se puede pensar lo que quiera, pero me parece inoportuno. Pero es que claro, a fuerza de este tipo de declaraciones. Y desajustado en parte históricamente. Bueno, vamos a estar atentos. Dale. Dale.